Me duele una con fuerza ayer, de mi amor me dijeron fuerte ayer Y vienen metiendo miedo ayer, las maritas en la parte ayer Con tu sombrero amarillo ayer, una cinta de tu llara ayer Y tu sombra de la esquina ayer, pero en la casa a mi Se me duele de mi, se me duele de mi, se me duele de mi, se me duele de mi Con tu sombrero amarillo, una cinta y un puñal, que están ante de cariño, pero en la casa a mi Con tu sombrero amarillo, una cinta y un puñal, que están ante de cariño, pero en la casa a mi Las chinas, las chicas, las chicas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!